y tú vas a ser el alcalde de las divinas perlas de mi sagrado tolete yo no tengo miedo el que tiene pánico de salir de poner un pie en la calle sin un guardaespaldas eres tú mire señor alexander otahola casales ya yo le escribí un post pero ahora te lo dejo en forma de vídeo para que tengas suficientes documentos para ponerle a un juez en una corte donde le expliques al juez que eric concepción se va a cagar la rescindad de tu madre toda la vida yo vivo orgulloso de estar en contra tuyo inmundo eres tú que ha vivido sobre el dolor de muchísimas familias verdad y han lucrado con el dolor de muchas personas dividiendo a cubanos inmundo tú que eres quien ataca a los opositores cubanos que viven dentro de la isla y exponen el pellejo que no expusiste nunca tú que eres el jefe de los mambices por control remoto inmundo eres tú que has difamado a cada uno de los artistas que viven en esta ciudad que lo convultan contigo que no simpatizan contigo que no te dan una entrevista o que no quieren seguir tu discurso de venenos y odios inmundo eres tú que vives del dolor de la gente inmundo eres tú que no tienes una profesión y por tanto vives a costa de todos los que tenemos una profesión de todos los que tenemos un talento que pudimos ser artista que tú no pudiste ser tú si eres un inmundo y que sepas que ahí lo tienes para que lo llevas a una corte y lo pares este vídeo delante de un juez y ojalá me lleves delante de ese juez para yo explicarle todos los por qué digo si no me adelanto yo a llevarte delante de un juez que todavía me lo estoy pensando a mí tú no me intimidas yo seguiré viviendo feliz en esta ciudad cantando en todos los sitios sin tener necesidad de un guardaespaldas porque yo no le temo a nadie ni a nada yo no tengo miedo el que tiene pánico de salir de poner un pie en la calle sin un guardaespaldas eres tú sabes por qué porque incluso eres tan satánico que eres consciente del mal que haces y sabes cuántas personas te odian y cuánto te puede pasar eres tú quien vive acorralado en su estiércol de mentiras eres tú quien manipula día a día a los cubanos en esta ciudad no a los cubanos a los guanajos que se dejan manipular por ti con su bajo nivel no existe una persona con nivel que te siga o te haga caso y por último también dile al juez por si no se entera que digo yo que dice eric concepción que tú vas a ser el alcalde de las divinas perlas de mi sagrado tolete se quedó claro a mí tú no me intimidas yo seguiré siendo contigo lo mismo que soy hasta ahora tu peor enemigo